El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela O malea simpala O matelano de samba 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 I have a reason to let you cry Let you cry I can't forget when you said goodbye My, 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 my I'm like a bird flying in the sky In the sky I see your heart telling me a lie My, my, my El amor me quema La música suena La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela O malea simpala O matelano de samba 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 Me gusta siempre tu amor Me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor Me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor Me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor Me gusta lo mejor O malea simpala O matelano de samba 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 Gracias por ver el video